Los cuatro cuerpos inferiores ¿Has escuchado la frase ¿Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana? Cuando nos paramos frente a un espejo podemos reconocer nuestro cuerpo físico con facilidad. A través de este cuerpo podemos experimentar el mundo material a través de nuestros sentidos del tacto, vista, oído, habla y olfato. Pero no sucede lo mismo con nuestros pensamientos y emociones. Estos los percibimos a nivel de energía sutil y no se pueden ver a simple vista. Existen cuatro cuerpos inferiores que usamos para expresarnos en el mundo material. Son el cuerpo físico, el emocional, el mental y el etérico. Los tres últimos están compuestos de una forma de materia que vibra a frecuencias más elevadas que la materia física lo cual los hace invisibles al ojo humano común. Los cuatro cuerpos inferiores son vehículos que el alma utiliza para transportarse en el mundo terrenal. Cada cuerpo o vehículo tiene una función específica y ha sido diseñado para facilitar la admisión del alma en la tierra. Están compuestos de energía y puedes visualizarlos como envolturas de campos energéticos que se interpenetran entre sí y rodean al alma, cada uno vibrando a diferente velocidad. Puedes ver a continuación el nivel de vibración desde la más alta en el cuerpo etérico hasta la más baja en el cuerpo físico. Se puede comparar a los cuatro cuerpos inferiores con los elementos fuego, aire, agua y tierra de modo que el etérico se corresponde con el elemento fuego ya que nos permite percibir a Dios como fuego sagrado. Se puede relacionar al cuerpo mental con el elemento aire debido a la naturaleza rápida y cambiante del pensamiento. El cuerpo emocional correspondería al elemento agua la cual fluye constantemente como las emociones. Por último, el cuerpo físico se relaciona con el elemento tierra ya que se usa para anclar la luz del espíritu en la materia. Cada uno de los cuatro cuerpos inferiores tiene el potencial de manifestar la luz y la belleza de la naturaleza espiritual del alma y juntos pueden ayudarle en su misión. De igual modo, las impurezas o desequilibrios en ellos pueden poner en peligro la capacidad de progresar espiritualmente. A continuación, veremos cómo los cuerpos se relacionan entre sí para así adquirir un mejor entendimiento de la importancia de fortalecer cada uno a fin de crear un todo íntegro. La conexión entre mente, cuerpo y espíritu La vida está llena de claros ejemplos de cómo un cuerpo afecta a otro. Un disgusto emocional puede traducirse en un trastorno en el estómago. Peor aún, el estrés y la agitación constantes pueden originar una depresión nerviosa. Si nos enfocamos solo en pensamientos pesimistas y deprimentes, quizás lleguemos a sentir miedo y ansiedad, lo que a su vez nos hará difícil pensar con claridad. En cambio, cuando tenemos pensamientos positivos, estamos más predispuestos a mostrar una actitud tranquila y alegre. Los estados de tranquilidad y armonía estimulan el sistema inmunológico y nos hacen menos propensos a las enfermedades. Diversos estudios realizados en el campo de la medicina denominada de cuerpo-mente confirman la relación existente entre la mente, el cuerpo y las emociones y examinan los efectos de los unos en los otros. Por ejemplo, cuando las personas se sienten amadas, esos sentimientos se manifiestan como mensajeros bioquímicos que circulan hasta las células y los tejidos del cuerpo, produciendo resultados beneficiosos. Otro estudio demostró el poder curativo que tenía el hecho de resolver pensamientos y sentimientos negativos asociados a sucesos traumáticos. Los pacientes que participaron del proceso se liberaron de pensamientos y sentimientos dolorosos a través de la escritura y la conversación. Su sistema inmune mejoró que aumentó su rendimiento en el trabajo. Lo que esto nos demuestra es que podemos eliminar de nuestro cuerpo la energía vinculada a pensamientos, sentimientos y recuerdos negativos. Cuando ello tiene lugar, las energías curativas reemplazan a la de los traumas del pasado. Cuando reconocemos que los cuatro cuerpos inferiores son los vehículos que el alma utiliza para llevar a cabo sus fines espirituales, nos damos cuenta de lo importante que es comprender la relación que existe entre ellos a medida que vamos trabajando para purificarlos y sanarlos. El equilibrio es una pieza clave si se quiere hacer de ellos vehículos apropiados para el alma. El cuerpo etérico El cuerpo etérico es el cuerpo de fuego y como tal tiene la vibración más elevada de los cuatro cuerpos inferiores. El cuerpo etérico o envoltura etérica es el único de los cuatro vehículos inferiores que es permanente. Se transfiere de una encarnación a la siguiente mientras que los cuerpos mental, emocional y físico pasan por el proceso de desintegración. Dentro del cuerpo etérico hay dos campos de fuerza. Estos a veces se les llama el cuerpo etérico superior y el cuerpo etérico inferior. El cuerpo etérico superior está diseñado para registrar la perfección de la presencia yo soy y anclar en el hombre el anteproyecto divino de su individualidad crística. Acuna el alma y las energías puras de Dios que fluyen en el ser del hombre liberadas a través del poder de la palabra hablada. El cuerpo etérico inferior es la mente subconsciente, esa computadora que almacena los datos de la vida del hombre. Todas sus experiencias, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que se expresan a través de los cuerpos mental, emocional y físico. El cuerpo etérico también es conocido como el cuerpo de la memoria, contiene todos nuestros recuerdos, lo graba todo, desde un breve instante en la infancia hasta una profunda comprensión de quienes somos en Dios. Este cuerpo no solo conserva el recuerdo de la vida presente, sino también el de todo lo que ha vivido el alma desde que fue creada. Todos los pensamientos, sentimientos, palabras y obras que alguna vez haya expresado a través de los cuerpos mental, emocional y físico quedan grabados en el cuerpo etérico inferior. Incluso, aunque no se perciban conscientemente esos recuerdos, el alma es consciente de ellos a niveles internos. Los recuerdos dolorosos pueden causar miedo, ansiedad, rabia o tristeza en el presente. Aunque el incidente haya tenido lugar hace muchos años o muchas vidas, los recuerdos intensos, incluidos los inconscientes pueden llegar a impedir la realización y el crecimiento personal. Así que es importante liberarse de esos recuerdos negativos a fin de facilitar nuestro progreso espiritual. Para ello, se puede hacer uso del apoyo terapéutico de un profesional en la materia y complementarlo con la acción transmutadora de los decretos de la llama violeta, una energía de alta frecuencia que es capaz de borrar literalmente los recuerdos dolorosos de nuestra memoria. El cuerpo etérico sirve también de vehículo para los viajes que el alma efectúa fuera del cuerpo mientras duerme. El cuerpo mental este cuerpo se corresponde al elemento aire y vibra en el nivel que está justo por debajo del cuerpo etérico. La función evidente del cuerpo mental es pensar. Lo empleamos para analizar y organizar información con el fin de resolver problemas y sacar conclusiones sobre multitud de situaciones que la vida nos presenta. Necesitamos un cuerpo mental que funcione bien para razonar, concentrarnos y comunicarnos clara y eficazmente con los demás. Podemos desarrollar y fortalecer el cuerpo mental ejercitándolo tal como sucede con el cuerpo físico. Ello se consigue por medio de la lectura, el estudio y la meditación. El aprendizaje del control y la disciplina sobre los procesos de pensamiento es un elemento esencial en el sendero espiritual. El pensamiento que funciona a niveles energéticos invisibles es una fuerza poderosa. Por tanto, cómo y qué pensamos puede influir enormemente en el resultado de las circunstancias de nuestra vida. Muchos instructores espirituales, terapeutas y autores de autoayuda hablan del poder del pensamiento positivo. Cuando pensamos de forma positiva, creamos una matriz de energía capaz de magnetizar y atraer situaciones positivas. En el caso contrario, cuando nuestros pensamientos son de forma negativa, pueden resultar destructivos y apartarnos de nuestros propósitos, metas y objetivos. El cuerpo mental fue diseñado para ser el recipiente de la mente de Dios, tal como se manifestó en la mente de Jesucristo. Este es un estado de gracia en el que permites que la mente de Dios se una a la tuya y te guíe, desarrollando el sentido de la escucha y reconociendo a Dios como tu maestro. Cuando esto sucede, nos sintonizamos con el cuerpo mental superior, conocido como el santo ser crístico o la conciencia crística. Esta conciencia nos provee de iluminación e ideas divinas. Cuando las vanidades de la vida material llenan el cuerpo mental, la mente carnal desplaza la imagen del Cristo, siendo así un vehículo para el cuerpo mental inferior, es decir, la mente limitada y autolimitada en contraste con la mente superior o la mente del Cristo. Utilizar el cuerpo mental constituye un desafío que consiste en agudizar las destrezas del pensamiento y la lógica al mismo tiempo que confiamos en la guía de nuestra mente superior para adquirir una fina percepción de la realidad. Este es el camino de la sabiduría. Un cuerpo mental que funcione bien es necesario para facilitar tal proceso. De ello resulta evidente que la mente es mucho más que el cerebro el cual es un mero instrumento que la mente utiliza para actuar en el plano físico. El cerebro no obstante desempeña un papel importante. Los hemisferios derecho e izquierdo son los responsables de realizar la doble función de la mente mientras que el lado izquierdo favorece el análisis y el pensamiento lógico el derecho ayuda a acceder a la parte intuitiva y creativa de la mente de modo que abre la puerta a la conciencia del Cristo. Cuando los dos hemisferios están equilibrados el cuerpo mental es más fuerte y cuando se ha fortalecido y purificado se convierte en una ayuda inestimable para progresar en el sendero espiritual. El cerebro es capaz de almacenar un sinnúmero de datos sobre muchísimos temas mas sin sabiduría todo el conocimiento del mundo tiene un valor limitado. El estudio la introspección y el análisis unidos a la iluminación con la mente de Dios aportan sabiduría e inteligencia. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4 7 El cuerpo emocional Este cuerpo vibra en el nivel que está por encima del cuerpo físico y debajo del cuerpo mental. Es el lugar donde se experimentan los sentimientos como el amor el miedo la frustración la esperanza o las aspiraciones. También se le conoce como el cuerpo astral y el cuerpo de los deseos y las emociones. Las emociones son energía en movimiento. Podemos experimentarlas como intensos impulsos y sentirlas como si fueran olas de energía que nos empujan a actuar. Esta energía puede ser la más turbulenta y difícil de controlar de los cuatro cuerpos inferiores. De nosotros depende si nos dejamos llevar por las emociones como un caballo desbocado o tomamos las riendas para manejarlas a nuestro ritmo. El cuerpo emocional se corresponde al elemento agua y así las emociones fluyen como una tormenta en momentos de desarmonía y enojo o con la quietud de un estanque cuando logramos la tranquilidad. El control de la energía de las emociones es la clave para aportar paz y armonía al alma. El maestro Jesucristo avatar de la era de Pisces demostró en varias oportunidades la importancia de calmar las emociones para alcanzar la paz. Es así como acontece cuando viaja con sus discípulos en una barca sobre el mar de Galilea y una tempestad se desata agitando el mar y encrespando las olas. Los discípulos asustados piden a Jesús ser salvados y en respuesta el maestro se pone de pie y le habla al mar dando una orden paz aquiétate y la tormenta y el mar se calmaron obedeciendo a la palabra hablada. Debemos usar el cuerpo emocional para que el alma perciba los intensos sentimientos de Dios como amor verdad bondad compasión pureza gratitud alegría así podremos expresar esas emociones positivas para llevar consuelo y ayuda a otros pero en cambio cuando utilizamos el cuerpo emocional para registrar los sentimientos de ira orgullo celos venganza odio miedo intenso y ansiedad estos influirán negativamente cuando actuamos de forma emocional los efectos producidos por las emociones negativas que acontecen en la vida de los individuos se puede manifestar a nivel global desde leves discusiones hasta comportamientos más destructivos el estallido de guerras y de violencia puede ser consecuencia de sentimientos intensos de rabia prejuicios odio y venganza acumulados cuando las personas son incapaces de manejar sus emociones acaban de uno u otro modo perjudicándose a sí mismas o a otros nosotros también podemos seguir el ejemplo del maestro Jesús utilizando sus palabras paz aquietate como un mantra que dirigimos a nuestro mundo emocional para encontrar la calma frente a las tribulaciones cuando lo repites le estás hablando a algo en ti que no está completo que no está en paz y le estás ordenando a tus átomos células y electrones así como a los órganos de tu cuerpo y los cuatro cuerpos inferiores para que se aquieten y las emociones sean dominadas puedes hacerlo repitiendo el mantra de la siguiente forma en el nombre de Jesús el Cristo paz aquietate y sabe que yo soy Dios paz aquietate y sabe que yo soy Dios paz aquietate y sabe que yo soy Dios el cuerpo el cuerpo físico el cuerpo de la acción el cuerpo físico es el más denso en vibración con respecto a los cuerpos emocional mental y etérico se corresponde con el elemento tierra ya que este es el más denso de los cuatro elementos es tan denso que a menudo confundimos el cuerpo físico con la persona real el yo pensamos que el cuerpo es el individuo cuando en realidad es solo la casa que el alma ocupa por un tiempo y que luego ocupará otras casas otras mansiones hasta que haya cumplido su curso el cuerpo físico se utiliza para anclar la luz del espíritu en la materia este es el vehículo del poder y la acción literalmente son las manos y los pies de la totalidad del ser es el medio por el cual concretamos nuestras intenciones por ejemplo puede emplearse para expresar el amor que sentimos por los demás a través de palabras abrazos o gestos amables así que podemos ver al cuerpo físico como el cuerpo de los efectos donde se manifiestan las causas que hemos puesto en marcha a través de nuestras ideas sentimientos y emociones cuando alguno de los cuatro cuerpos inferiores está desalineado los demás cuerpos comienzan a adoptar ese patrón que se encuentra corrompido es decir es decir que si a través de nuestro cuerpo etérico mental o emocional estamos expresando la energía de manera discordante nuestro cuerpo físico será el que materialice los efectos y generalmente estos se traducen en enfermedad los maestros ascendidos explican que lo que se está manifestando en el cuerpo físico como una enfermedad es el efecto de una causa interna y ellos enseñan a los estudiantes cómo ir a la causa que está detrás del efecto de allí que es tan importante la curación que el equilibrio de cada uno de los cuatro cuerpos entonces el objetivo principal del cuerpo físico es afianzar la luz del espíritu en la materia por ejemplo los artistas utilizan sus manos y los cantantes de ópera sus cuerdas vocales para crear obras de arte que edifiquen e inspiren a los corazones y a las almas de quienes las vean y escuchen pese a que este cuerpo es el más denso debemos tratarlo con amor y respeto pues fue creado para ser el templo de dios dentro de nosotros pero hemos permitido que entren en este templo toda clase de perversiones desde las impurezas que encontramos en nuestra comida hasta las impurezas que se reflejan en los mundos mental y emocional y así la invasión del templo del cuerpo se ha vuelto enorme el cuidado del cuerpo físico es como el cuidado del planeta tierra requiere de hidratación energía solar y oxígeno pero si alteramos el equilibrio de la tierra el planeta se enferma y también enfermamos nosotros debemos tener un consumo consciente y cuidadoso de los recursos naturales así como adquirir hábitos saludables que generen cambios positivos en nuestra vida y que repercutan a todo el planeta por ejemplo el ejercicio físico la alimentación sana y el uso de transportes alternativos pueden ser beneficiosos tanto para ti como para toda la tierra además de la actividad física y una alimentación saludable una forma de comenzar a sanar y limpiar el cuerpo físico del uso de sustancias indebidas que hayamos ingerido en cualquier momento de nuestra vida así como el de revertir el ciclo de la enfermedad es por medio del uso consciente y constante de la llama violeta una energía de alta vibración que puede ayudar a purificar los cuerpos físico emocional mental y etérico esta puede penetrar en nuestras células y átomos cuando la invocamos a través de decretos mantras y afirmaciones el maestro Saint Germain le llama el disolvente natural que puede transmutar toda condición negativa en su polaridad positiva el maestro nos invita a probarla por lo menos durante 15 minutos diarios durante 30 días de este modo pondrás en marcha el engranaje que realizará cambios beneficiosos para tu vida dombox a la hoja 7